Con los Rays de Tampa Bay, aquí en la Florida. Si te piden, no sabemos por qué pasa, no sabemos cómo se enseña, pero es como aprender, te digo, lanzar la bola con tanta rotación así. Ahí tú estás tratando de generar movimiento para el lado del brazo. Igual, uno quiere, o sea, se espera que haya tanto movimiento para el lado del brazo. Todas las organizaciones están notando eso. Todas las organizaciones están mirando cómo puede mejorar eso y quién tiene y quién no tiene eso. ¡Gracias! 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 Sí, buscar la solución, pero también la pregunta, o sea, es, viene siendo, ¿qué constante es ese lanzador para seguir haciendo eso? O sea, o sea, pudiendo repetir el lanzamiento, pero no nomás con movimiento, o sea, ¿qué tanto puede tirarlo en la zona de strike? Ajá. Y cosas así, o sea, que nosotros estamos viendo todos los días. Julian, te voy a hacer una pregunta. Sí. Que me surge ahora, ¿qué es más importante en un pitcher? ¿El control? ¿O la velocidad con control? O únicamente, o sea, evidentemente no la velocidad, tiene que haber control, pero ¿qué es lo que más, lo que es más demandado en un pitcher como tal? A nivel de lanzamiento, por ejemplo. Sí. Sí. No, no te va a gustar mi respuesta, pero un poco de los dos. Vale. Sí, o sea, hay muchos lanzadores que, y aparte quiero dejarles saber que, ustedes han visto esto, sí, seguro, pero el desarrollo de un jugador a veces llega más tarde de lo que esperan. O sea, hay lanzadores que tienen 15, 16 años, que ahorita les está llegando la bola 78 millas por hora, 80 millas por hora, ¿verdad? Y a los 20 años puede pasar que ya están tirando 95, o puede estar tirando 92, con todavía posibilidad, sí, con posibilidad de que todavía pueda tirar más duro. O sea, nunca se sabe, a veces depende del jugador, pero lo que yo te voy a decir, para tratar de darte respuesta a tu pregunta, hay muchos equipos que, si un lanzador no tiene la velocidad, ahí para ya, el persigo sobre ese jugador. Ok. Lo más que uno puede echarle, o sea, la base viene siendo, hay que decir, como en este ejemplo, la base, la velocidad de un jugador. La velocidad en su lanzamiento. Sí. El lanzamiento, las millas. Sí, la velocidad en millas por hora. ¿Qué tanto la puede tirar por strikes? Ok, ok. ¿Control de sol? Tiene un lanzamiento de, o sea, un breaking ball, una curva, un slider, un lanzamiento. Sí, bueno, o sea, yo no te lo estoy dando en una orden específica, pero viene siendo, o sea, como poco a poco uno está escribiendo ahí, ok. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene esto? Sí. ¿Tiene esto? No. Ok. Viene siendo un riesgo. ¿Este lanzador aquí a la derecha, lo tiene sí o no? Ok, tiene más, hay que verlo más para adelante. También todo depende en el perfil. Eso es algo que, como toda la vida, o sea, hay veces que, hay cosas que son complicadas. Estas preguntas a veces son complicadas porque, sí, depende mucho en el lanzador, en qué tipo de cuerpo tiene. ¿Cómo lanza el riesgo de lesión, cómo lanza el riesgo de lesión, cosas así? Vale. Que controle sus emociones, que controle sus emociones, que controle sus emociones, que tenga una mentalidad fuerte. O sea, esa parte también se toma en cuenta. Sí, 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 eso es muy grande, es muy importante. Pero, también, lo que uno puede controlar son sus emociones, ¿verdad? Hay veces donde los resultados no se pueden controlar a veces. Y, lo que uno puede hacer es tratar de, o sea, en inglés se dice execute. Uno está tratando de hacer todo lo posible para llegar al objetivo. Sí. Y, hay veces donde no te va a salir bien. Hay veces donde el, yo estoy hablando ahorita de lanzadores, pero igual con el bateador. Hay veces donde, por cualquier cosa, la recta no la estás viendo bien. Y, o sea, es un día mal para ti en la caja de bateo. O sea, de cuatro turnos, cuatro ponches, pero no nomás son los resultados que estamos viendo. O sea, es qué tipo de swing tiene el paralanzador, qué tipo de lanzamientos tira y cómo lo tira, qué tanto puede repetir esa mecánica, cómo pueden controlar las emociones en la loma, en la caja de bateo, en la defensa. O sea, es todo eso mezclado que, al fin del día, puede ayudar para que un evaluador mire eso, para que mire eso y para que lo tome como no. Excelente. Sí, pero, sí, las emociones son, o sea, son parte del juego. Sí. Sí, y yo te puedo decir. Porque te hará mejor, sí. Sí, yo cuando yo jugaba, para mí eso era una parte bien difícil para controlar y para manejar. O sea, yo siempre, cuando yo era niño, cuando yo era, o sea, un muchacho de 15, 16 años, yo quise hacer todo lo mejor posible. Yo me enojaba cuando, pues, cosas no funcionaban, cuando no iban como yo quería, pero mi papá siempre me repetía, hijo, no puedes hacer eso. Los buscadores de talento no te van a ver así. Y, pues, sí, o sea, pero para que te miren, lo primero que necesitas es talento, pues, obviamente. Te da un dato ahí. Sí, ya de ahí son pocos requisitos que uno quisiera mejorar, pues. Ahora, yo me gustaría hacer un paréntesis en el sentido de que, que estemos hablando de datos, o que estamos hablando a nivel profesional, chicos, no quiere decir que ahora vamos a intentar lanzar 90 millas siempre. Porque a lo mejor estamos en una edad en la que no podemos lanzar 90 millas. Entonces, creo que eso puede ser riesgoso a nivel de, a nivel de lesión. No sé si esto es cierto o no, pero no sé cómo lo ves tú. Cómo, cómo estar más, más dentro de... Yo no sé si yo soy la persona perfecta para darte respuesta a esa pregunta, pero de lo que yo he visto, de lo que yo pienso, pues. O sea, es difícil porque... Tanto y tanto esfuerzo para lanzar una recta de 98 millas por hora. O sea, si lo haces seguido y seguido y seguido, o sea, va a ser muy difícil para que aprendas a bajarle poquito para que... O sea, si estás compitiendo, quieres echarle todo lo posible, ¿no? Exactamente. Sí. Eso es verdad. Pero, pero no sé, o sea, te digo, yo no soy la persona perfecta para darte esta respuesta. Te agradezco la sinceridad, Julián. Te agradezco la sinceridad. Sí, yo no tengo las credenciales para decirte sí o no. Exacto. Pero, pues, no sé. Yo no sé si el cuerpo humano es... Está... O sea, no sé si el cuerpo humano es capaz de constantemente darte lanzamientos de 98, 99 millas por hora por 15 años. O sea, eso, yo no sé, pero igual, yo aparte, yo no estudié eso, yo no... Hay gente que son más capaces de darte una respuesta bien. Yo solo te estoy dando mi opinión. Y está muy bien que lo digas porque, claro, tú, digamos, representas al rubro de scout que tienen una labor en la MLB, pero la MLB es tan grande y cada equipo es tan grande que tú puedes ver múltiples responsabilidades detrás de un equipo de béisbol. Múltiples responsabilidades y cada uno está enfocado a su sector. O sea, y hay especialistas de eso. Es muy importante también que esto que estás haciendo, que estás siendo sincero, estás diciendo, mira, no sabría decirte. Por lo cual, de esto no podemos sacar una recomendación. Además, no hay nada que diga, mira, esto sirve para todos, ¿no? Es una contaste búsqueda. O sea, si les puedo dejar un consejo hoy a todos los que están en la llamada, a los muchachos aquí, a los niños. O sea, van a tomar veces en la vida donde uno va a querer dar una respuesta, una pregunta que no, o sea, si uno no sabe, lo que yo les recomiendo es, o sea, no es malo decir no sé. Y es algo que yo aquí he aprendido con mis compañeros de trabajo, con los líderes de aquí que tenemos. Si uno no sabe, ellos no tienen miedo a decir no sé. Pero igual, eso no quiere decir que uno no va a tratar de encontrar la respuesta a la pregunta que no sabe. Y mil veces yo digo que eso es mejor a comparación de dar una respuesta que no más, tal vez puede ser una mentira. Y te perjudica. Y te perjudica. Sí, sí. Perjudica a tu equipo. Sí, y aparte, a la gente no se le olvida eso. Exactamente. Y es algo que, o sea, como hay varias personas que yo he visto que aquí, cuando yo estaba en el colegio también, donde trataban de dar una respuesta que no era, porque tenían miedo de decir no sé. Y les ha afectado, o sea, tal vez no tanto en cinco años después, pero en ese momento sí les afectó mucho. Y, o sea, lo que yo recomiendo es no dar, o sea, saber cuándo decir no sé. Y aparte, saber cuándo hablar, porque hay maneras donde, si uno está hablando de más, te puede arruinar mucho. Exactamente. La importancia de los valores, la honestidad, la disciplina, la constancia. Todo eso permite que un jugador sea completo y que siga avanzando hacia sus objetivos. Sí. Me parece a mí. Y eso hay que inculcarlo desde base. Que buenos valores, buena disciplina, buena constancia, con objetivos claros y trabajo. Y trabajo te va a permitir alcanzar tus metas. Es lo que opino. O sea, que excelente lo que has dicho, Julián. O sea, no sé si te parece, si te parece, podemos hacer una pequeña ronda de preguntas. Sí, sí, tomen, por favor. Cortas, dependiendo de tu tiempo también. Sí, ya. No, como ustedes quieran. Yo, o sea, yo sé que ustedes están tomando, para ustedes ya son, ya es la tarde, ya es la noche para ustedes. Yo quisiera, o sea, ayudar en todo lo posible como yo pueda. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos un montón. Soy al vocero de ellos. Sé que lo agradezco. Te lo han dicho mucho. Muchísimo. Muchísimo. Ni te imaginas. Así que yo, una pequeña ronda de preguntas de ellos. Yo los mandé a hacer los deberes, sobre todo a los mayores, que controlan bastante todo este tema de preguntar mucho. Y bien. No, está bien. Las preguntas son buenas. Eso es lo que... Totalmente. Yo quisiera... Cuando yo tenía la edad de ellos, yo quisiera tener tantas preguntas así. Sí. Así es. Si quieren... Bueno, veo que aquí hay una mano ya levantada. Iba a decir que levantaran la mano. Sí. Voy a solicitar que quitéis el mute del micrófono y así vamos ordenadamente. Entonces, Armando es el primer. Sí. Y luego Martí. Gracias, gracias, Armando. ¿Se lo he escuchado? Sí. Vale, vale. La pregunta es esta. ¿Un pelotero necesita tener una carrera académica para poder participar en las grandes ligas? ¿Cuál es la pregunta? No necesariamente. Como por ejemplo, si un jugador está en España, como ustedes. Hay veces donde un evaluador puede verlo y de ahí el equipo puede tomar la decisión de firmar a ese jugador y eso sería parte del bono internacional. O a lo menos del lado internacional. O sea, como por ejemplo, en la Dominicana hay academias que son... Hay unas que sí incluyen el lado escolar, pero la mayoría es béisbol. De lo que yo sé, pues, es puro béisbol y ahí están haciendo todo lo posible para que evaluadores de todos los equipos los puedan ver. Y hay que decir, hay un jugador que hay tanto interés, que organizaciones tienen tanto interés en ese jugador, pueden tomar la decisión de firmarlo, pues. Pero no necesariamente quiere decir que tienes que ser parte de una escuela, una universidad o algo así. O sea, depende en qué lado. Porque si hay jugadores que se vienen para el lado doméstico de los Estados Unidos, hay algo que se llama el draft, que viene siendo donde los jugadores están seleccionados. Y... Pero también hasta ahí no necesariamente tienes que estar seleccionado. Solo puedes firmar como algo que se llama un undrafted free aid, que viene siendo un agente libre que no fue seleccionado. Puedes firmar así. Puedes firmar de liga independiente. O sea, hay muchas maneras. No, para darte la respuesta corta, no, no tienes que ser, no tienes que estar involucrado en una escuela. Ok, interesante. Un pequeño... Nos tocó ya Martí ahora. Sí. Cuando... Ahora... Vamos con Martí. Voy a solicitar que haga un mute. Así que, adelante Martí. Nuestro nuevo pelotero. Julián, si de pequeño pasaste algún periodo de, pues, que ibas mal, o sea, como que periodo de que no lanzabas bien las bolas o no le dabas bien con el bate a la bola, ¿cómo conseguiste la solución para, pues, que no te pasas eso? Ah... Bueno, yo te voy a decir, de mi experiencia propia, bueno, yo nunca fui profesional, pero cuando yo jugaba y cuando pasaba por tiempos difíciles, así, cuando yo no... O sea, si daba tantas bases por bolas o si me pegaban a la recta o la curva, yo trataba de evaluar qué era lo que estaba haciendo mal. O sea, y a veces es difícil y a veces por eso es necesario tener entrenadores que les importa, o sea, que a ti te importan, pero también que les importes al entrenador, porque de ahí viene la confianza. Y lo que yo te voy a decir, el lado mental, porque este juego, muchos han dicho que este juego es más mental que físico. Y yo sí creo que, yo creo en eso, porque hay veces que tú te puedes imaginar en tu mente, con tus ojos cerrados, dándole a la bola en el lado gordo del bate, o sea, a una recta, a una curva, y yo creo que cuando uno se imagina eso más y más y más, empieza a ser realidad. El lado mental, te digo, lo más que uno puede hacer eso, lo mejor yo creo que puede ser en realidad. Y lo que yo te sugiero es que tengas una mente fuerte y pues sí, o sea, vas a aprender, y te voy a decir, este juego es muy, muy difícil. Te digo, hay jugadores que hemos firmado nosotros por tres millones de dólares, cuatro millones de dólares, que a veces no sobresalen después de los años, de los 20 años, de los 21 años. Y eso no quiere decir que los jugadores no fueron buenos, o sea, fueron tremendos, por eso los firmamos. Pero hay cosas que pasan en la vida, como todo, y es un juego muy, muy difícil. Y el jugador que puede entender eso, que el juego es mental y que el juego, la mayoría del juego es mental, entonces yo creo que uno puede sobresalir así. Pero, o sea, yo te digo solo de mi experiencia y de lo que yo he visto aquí. Yo no, te digo, yo nunca jugué profesional, nunca estaba cerca de jugar profesional, tampoco. Pero, o sea, echándole ganas a todo también, porque uno nunca sabe quién está mirando y quién no. Dándole el 100%, es muy, muy importante y es algo que, o sea, te va a ayudar mucho. Hay un dicho que yo he visto que dice, lo más esfuerzo que le des a algo, lo más que tu suerte va a subir. O sea, no sé si lo traducí muy bien. En inglés dice, lo más difícil que te trabajas, lo más feliz que te obtienes. Y te digo, o sea, el esfuerzo es muy, muy importante y ya de ahí la suerte puede ayudarte, puede darte un porcentaje, ese punto que necesitas para llegar al siguiente nivel. No sé si te di una respuesta que esperabas, pero... A mí me parece que excelente tu respuesta porque yo creo que te lo digo personalmente, he visto muchos clubs se enfocan únicamente en el resultado resulta resulta, luego terminan lesionados o terminan quemados los jugadores, no sé si me entiendes el término quemado y yo creo que esto va más allá. Aparte de un talento innato que pueda no tener el jugador, hay un trabajo detrás, hay una mentalidad detrás que se puede desarrollar y que muy pocos los desarrollan. Y esta parte me encanta lo que has dicho de la parte imaginativa porque yo se lo vengo comentando a Álvaro que es nuestro pitcher y a Eric también que es nuestro pitcher estrella del momento, no digo que los demás no sean estrellas pero son las estrellas del momento porque están jugando a nivel ya están jugando sus partidos muy bien. Sí. Entonces yo siempre les digo que más allá de buscar lanzar 90 millas es empezar a hacer un trabajo mental a mí me encanta y me apasiona leer sobre estos temas temas más allá de solamente el esfuerzo físico que también es muy importante la parte de la mente el desarrollo el liberar miedos esto lo he escuchado también en peloteros que dicen que están en el mejor momento de su vida están templándole las piernas y al final es un miedo que tienen que vencer entonces yo creo que la etapa de superar los miedos es dar un pasito más si no juego béisbol ponerme a jugar béisbol ese es el siguiente paso si juego béisbol pues el siguiente ya es control de la zona el lanzar Eric el lanzar a tercera impecablemente ir trabajando en ello que haya alguien detrás que se esté observando porque no siempre es bueno hacer todas las cosas solo yo creo que también hay que trabajar en equipo y siempre tienes que buscar a alguien como tú dijiste que confíe en ti que apueste por ti hoy también estoy hablando con Álvaro sobre un tema que tuvimos hoy que apueste por ti que te cuide porque si ya confía en ti y ya se genera ese vínculo no voy a querer que un jugador se lesione pero bueno ese no es mi espacio este es tu espacio solamente quería ser conciso y creo que una pregunta como a ver Martí se llama ¿verdad? ¿así te llamas ¿verdad? Martí Martí ¿cuántos años tienes? voy a a solicitarle el de un mute Martí como 10 años 10 años tú para estar pensando en eso a esa edad es algo que enseña la madurez que ya tienes y que va a seguir mejorando porque yo a esa edad yo no entendía que era o sea sabía que no estaba jugando bien pero yo no yo nunca trataba de encontrar la solución ¿por qué? y yo te digo o sea con esa mentalidad estoy seguro que vas a sobresalir no nomás en el béisbol pero en la vida y es algo que quiero que que todos aquí tengan eso en mente o sea tratar de evaluar y de encontrar razones por qué algo está funcionando y por qué no uno hay desafortunadamente a veces la vida no te enseña tanto por tus éxitos te enseña más cuando estás batallando y cuando estás fallando y eso no nomás existe no nomás existe en el béisbol pero en el trabajo en la escuela en todo en las relaciones con tus amistades con tus amigos con todo pues y es algo que yo creo que en un futuro quisiera que todos puedan tomar eso en mente pero sí Marti te deseo lo mejor y yo sé que tú sí vas a sobresalir en todo lo que tú tengas en tu mente wow wow pues muchas gracias sí no de nada excelente vale sin palabras me pongo en mute de momento Marti y seguimos con la siguiente pregunta ahora por orden le tocaría a Eric que lo tengo aquí al lado que lo tienes al lado el queche estrella de Pantera del Valle que está jugando seguido ¿es receptor? receptor receptor Eric te voy diciendo qué posiciones juegan para que sepas pero que también sepas que lo he visto de shortstop y es muy bueno y así te iré diciendo sí no está bien solo porque juegas una posición no quiere decir que no puedes jugar por todo el cuadro por todo lado eso no quiere decir que no puedes ser lanzador tampoco excelente como quieran adelante cuando a la hora de evaluar a un jugador en qué se fijan más en qué os fijáis más en la constancia en cosas más de como lo que has explicado antes del movimiento de la bola cosas más así como más físicas o cosas más de números bueno igual te voy a dar una respuesta que tal vez no no quisieras pero es poco de todo empezamos con lo físico pues y eso no quiere decir que un jugador que mide 5, 8 5, 9 no puede sobresalir o sea todos miramos a José Altuve el de el segundo base de los Astros pero igual eso no quiere decir que todos pueden peste